SOLDOR 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 Seguro que no hay más trabajos disponibles Estoy preparado el profesor y estoy haciendo mercados Y además lo que es el marco de los puntos de la universidad SOLDOR ¿Qué haces? ¿Quién soy yo? No, no es lo que quiero decir ¿Para dónde voy? No... Voy a volver a empezar Viernes Estoy libre de mi vida Estoy libre de que no te interesa ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se preocupe, sus puntos están seguros conmigo ¿Le puedo ayudar en algo más, Emilio? Yo no soy Emilio, yo soy Juliana Restrejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!